Vámonos con más música, hoy con el último tema, porque ya esa noche después de ese tema viene la presencia de Sonido, 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 Nueva Rumba. Sonido, Sonido, Nueva Rumba. Sonido, Sonido, Nueva Rumba. Sonido, Sonido, Nueva Rumba. Vamos a bailar, hoy con magia Vengan a San Maripas ¿Cómo dice? Ahora sí salieron, Juanito Grupo Mister Chupón ¿Hasta aquí uso nos vamos? Ah, cabrones Échale Dice de México salimos, a Nueva York llegamos Hoy contigo magia andamos Y a Pao apoyamos Chicas tóxicas La Morena, Daniela Jiménez Elizabeth Cisneros Puro huevito con Chile Venga los amores Hasta que les salgan los conos a las bocinas No chica porque si no Luego las cobran Dice si estás en un baile en Nueva York Te encuentras uno Si estás en un baile en New Jersey Te encuentras con otros Tremendo se la rumba donde quieran andamos Mirando rostro Tremendo se la rumba New Jersey México Tremendo Jerry Cumbias Cumbias Yogi Nuecito Manny Tremendo Casper Nuecito José Dito Blue Demon Todos los tremendos en la rumba Hoy contigo magia Puro huevito con Chile Todos los primos Hoy nos acompañan los primos Lo dice el Tarzán Agua es porque se cuelguen los palos Tarzán Todos los famosos del barrio Échale negro Sabor Maniáticos Sonido twist Ya nos vamos Ya viene sonido Nueva rumba Con el chaca 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 Ajá Échale para Esteban Acá Acá está o no Sonido Con Ser Juan Acá Y el Speedy Acá Sabrá Dios Dónde quedó el Speedy Acá Pongamos en su aniversario Dice Somos focas Nunca nos rajamos Chicas tóxicas Daniela Jiménez Elizabeth Cisneros La Morena Nunca nos rajamos Hoy contigo magia Dice Porque la música Tiene su estilo El estilo Hace la diferencia Siempre Cuenta con nuestra presencia Conce el sonido Llama Hoy la Morena Hoy contigo magia Hoy nos acompaña La de Nueva York ¿Dónde está La de Nueva York? Eso Venía comiendo Jockeys Dice que no Le dieron viáticos Allá en Chicago ¿Qué pasó? Con esos promotores Échale La amiga Suleika ¡Adiós! Magia Magia ¡Otra vez! Magia Ese tema dedicado Para Juanito Live Lo supones En la cumbia Ok damas y caballeros Vamos a ir a un breve receso Vamos a ver si ya se desocupó el baño Así que Mientras eso pasa Vamos a dejarlos en muy buenas manos De mi gran amigo Que hoy nos acompaña Gracias por la invitación A nuestro gran amigo Horquito Rumba Gracias Hoy A todos ustedes Vamos a dejarlos en muy buenas manos De nuestro gran amigo L-sonido Sonido Sonido Nueva Rumba Aquí está Y, y, y...